Alerta minas a la deriva en el Mar Negro. El Mar Negro se ha convertido en un campo de minas desde que comenzó la guerra en Ucrania. Las corrientes desplazan algunos de estos peligrosos artefactos hasta las aguas de otros países ribereños, que han hecho de la localización y neutralización de estos explosivos un objetivo prioritario. Fuente Euronews. Hola Hola Travels. Destinos de sol y playa a tu alcance. Redes arroba Hola Hola Travels. La OTAN incrementa maniobras y compra de armamentos. Ejercicios de las marinas de Finlandia y Estados Unidos. Una exhibición que se produce después de que el Senado de Washington votara, casi por unanimidad, la ratificación de la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Aunque Finlandia lleva 30 años participando en maniobras combinadas con la OTAN, los ejercicios conjuntos se han intensificado tras la invasión rusa de Ucrania. Fuente Euronews. Centro Médico Bosque Ávila. Comprometidos con tu salud. Redes arroba Clínica Bosque Ávila. Detienen a Marina Ovsianykova, la periodista rusa que denunció la guerra en directo. Las autoridades detienen a Marina Ovsianykova, la periodista rusa que denunció en la televisión en directo la invasión de Ucrania. Según su abogado, la policía entró a su domicilio en la mañana de este miércoles y la ha acusado de difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas Rusas. Fuente Euronews. Hola Hola Travels. Destinos de sol y playa a tu alcance. Redes arroba Hola Hola Travels. Trump invoca la quinta enmienda para negarse a declarar sobre su compañía. Donald Trump ha invocado este miércoles la quinta enmienda para negarse a declarar ante la Fiscalía General de Nueva York que investiga desde hace años las actividades de su compañía. El expresidente ha acudido a testificar obligado por el juez después de meses resistiéndose. La vista ha tenido lugar apenas dos días después de que el FBI entrara en su mansión de Mar del Lago, en Florida, en busca de documentos confidenciales que habrían sido llevados de la Casa Blanca. Fuente Efe. Ya estás actualizado. Sigue conectado a la programación de IP Radio Digital. En cualquier momento volvemos con más información.